Nada en la televisión, nada en la calle, una ciudad es otra ciudad, es otra ciudad. Gente apurada, atosigada, desesperada, envuelta en la niebla de manchas, colores que no dicen nada. Diarios vacíos, caras muertas, es esto lo que somos. Nada en la televisión, nada en la calle, una ciudad es otra ciudad, es otra ciudad. Gente apurada, atosigada, desesperada, envuelta en la niebla de manchas, colores que no dicen nada. Diarios vacíos, caras muertas, es esto lo que somos. Nada más que un instante en el mar de la energía, el viaje hacia un agujero negro. Un agujero negro. Un agujero negro. Un agujero negro. Danzarina, no soy voz todavía